Nos encontramos con uno de los candidatos a ser premiados en la terna de fútbol, Juan Carlos Salave. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Es una temporada muy buena la que hicieron tanto vos como con el club. No vamos a solo una, sino dos temporadas que ya vienen mostrando el nivel que tiene Belgrano. Sí, sí, ha sido un buen año y bueno, estamos contentos por eso, lógicamente. Así que, bueno, ahora descansar y pensar luego en la pretemporada para tratar de por lo menos acercarnos a lo que hemos hecho. Entonces, uno tiene que prepararse bien. Ya lo que pasó, pasó, pero bueno, es lindo recordarlo también. ¿Buscarán mantener la campaña de esta y la anterior también que tuvieron muy buenos puntos? Sí, sí, sí. Trataremos de ir partido a partido, tratando de sumar la media que seguramente se dice siempre. Hay que llegar a los 50 puntos rápidamente y bueno, después todo lo que venga puede ser muy bueno para el año que viene. Así que, bueno, tratar de ir partido a partido, tratando de llegar primero a los 50 puntos y después veremos cómo sigue todo. Muchas gracias, Juan Carlos. Que disfrute la cena y felicitaciones también. Muchas gracias a vos. Hasta luego.